bien aquí estamos la licenciada perla breo la bella como siempre gracias carlos por santiago y gracias a dios a casa llena claro y vamos a estar este miércoles 2 de marzo dios mediante antes del mes vamos a ir don carlos porque se quedaron muchas personas realmente porque el tiempo que un día en un día de trabajo no daba porque cada obra lleva su tiempo y son muchas personas hay clientes que quizás en 15 minutos pero hay otros que se llevan hasta una hora hora y media explicándole su caso dependiendo la magnitud y el caso que sea vamos a llamar a a la fórmica buena y bueno habla de la buena nada si buenas y su pregunta por favor ahí así si, su pregunta por favor ya si se fue mira pues si me decía lo de Santiago eso no, vení tú no vas a arreglar eso en el aire déjalo así ya pues si me decía lo de Santiago que cada uno tenía su tiempo si, muchas personas van con casos quizás unos que son más complicados o también se puede presentar nosotros por ejemplo le explicamos muy bien a las personas hay quizás una persona muy mayor de edad que quizás tenemos que explicarle el caso como muy detalladamente para que lo pueda entender también le doy mi teléfono personal por si queda alguna duda pues me puede llamar pero nosotros siempre nos tomamos tiempo con cada cliente porque lo importante es que salgan bien claros y con sus dudas todas claras tanto los de aquí como los de Santiago como los médicos que se toman cada tiempo a veces me dicen ese hombre si dura tanto puede ser paciente pero es que hay pacientes que tienen un caso diferente a otro si por ejemplo la última consulta que nosotros tuvimos el miércoles duró casi dos horas si era una señora lo que pasa es que ella no entendía mucho entonces teníamos que explicarle porque ella tiene un caso bien complejo y ella no entendía lo complejo que era el caso entonces ella quería o quiere insistir todavía me llamó ayer ella quiere insistir en buscar un visado de emergencia pero para buscarle un visado ya de emergencia hay que hacer varias cosas porque ella tiene un caso y estamos hablando de casos de los 90 así es todavía entonces ella viene arrastrando viene arrastrando exactamente y esa consulta pues duró dos casi dos horas pero la persona me llamó ayer y si entendió al final vamos a la pausa volvemos en breve ¡Gracias! ¡Gracias!